Casi no es, casi no es Esto es Tengo una fórmula Lo primero que tú tienes que saber es que el límite Cuando es que es en infinito 1 más 1 partido de x Es igual a 1 ¿Ok? José Luis, donde... Y yo cuando estoy grabando Córtate ¿Vale? Sí, es la presencia de un cuarto de la de la de la de la de la de la de la... Y yo como si yo le pongo Y yo le pongo ¿Puedo ponerme pobre? ¿Puedo ponerme pobre? Y esto sí que no lo he visto yo. No lo he visto nunca. Pero bueno, si te da así, hazlo. Pero la regla que te sirva tiene. El límite cuando x tiende a infinito de f de x elevado a g de x, cuando esto tiende a 1 y esto tiende a infinito es e elevado al límite. Cuando x tiende a infinito de f de x menos 1 por g de x. ¿Toca? Esto se convierte en una potencia y no es un producto. Y eso más fácil. La voy a copiar aquí. Ahí está. Ahora tienes que hacer paralelas con esta. Digo, David lo he visto fuera cuando salí y el pie está ahí. Y está aquí. Solo lo veréis, ¿no? ¿Y qué? Es David que estaba fuera ahí cuando salí con mi casa y está ahí. Me lo adaptarás, digo. Me lo he puesto a mirar el móvil. ¿Para qué? Esto ya me lo hizo en verano. Le digo, ¿qué te he visto? Después lo pillo. Quillo. Pa' dentro. Vaya. ¿Ves? Lo pillaba. Seguía allá. O estaba en la esquina metiendo su cuerpo. Una de dos. ¿Dónde iba? Si te lo digo te puede escapear, pero si no te lo digo también te puede escapear. ¿Para aparte un cigarro? No, es que se me había olvidado el reloj. No, vale, vale. Ya está. No, es que es como este horario. Ya me he visto una vez que te vi por ahí escapándote. Y luego me contaste no sé qué. ¿Te puede hablar de qué? Sí, el de qué me llevaron a la esquina. Ehh. 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 No, 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 no. ¿Qué diferencia hay? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué diferencia hay? No, 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 no. No, no, no. La cantidad de entero. ¿Tienes uno para hacer o lo hago yo? Eh, tenemos que dividir un vez de tres, ¿ya sé? Vaya. ¿No voy a un? ¿Tienes algún explay? Aquí hay uno muy fácil. Así. Bueno, imagínate que queda así dividido en tres. No hay que hacer eso. Uno de ellos. ¿Puedes aplicar las pórmulas nada más? Sí, vamos a hacer. Sí. Empezando desde el... ¿Qué hace este? Que no está hecho. ¿Vale? Por lo menos. Estoy más emocionado. Y no. 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 Tened en cuenta que os puede salir toda la recta real, como hicimos antes de ayer, o el conjunto vacío, que por eso siempre os he puesto a hablar. Y esto sería... Tened en cuenta que esto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la rueda, no? Ah, ¿y cuál también? ¿La dulce que tienes que poner? No, pero no. Y esto sería 30 y ya, ¿no? Ah, está igual. Y cuando está vacío, ¿qué no está? A este si quiere, solo por practicar, ahora hacemos lógica. Ya, ya está, ya está. ¿No había hecho algo? No había hecho algo. No has dicho claramente que me van a andar unos días practicando. Te voy a sacar... Te voy a sacar un poco de selectividad.